Yo soy Armando Reigadas y esto es Conexionista, es una nueva edición, una nueva emisión y vamos a tratar a un tema que, pues como le decía hace rato a Edgar en el chat, es una de mis nuevas obsesiones, el tema de la inteligencia artificial y para ello está con nosotros Ricardo Balmaceda, así lo pronuncié bien, ¿verdad? Muy bien. Es especialista, bueno, más bien es un ingeniero en sistemas y está muy metido en todo el tema de lo que es inteligencia artificial y pues vamos a ver qué nos puede sacar en claro un tema que para mí ahorita está en el ojo del huracán. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar con nosotros de nuevo y hoy con nuestro invitado Ricardo Balmaceda abrimos un nuevo tema, esperemos que Ricardo nos acompañe no en esta, sino en otras ocasiones y ya te estoy embarrando Ricardo de una vez. Pero miren, la verdad es que Ricardo es una persona que además de ser ingeniero y estar metido en el desarrollo de software, conozco algunas de las cosas que hace, recomiendo las cosas que hace, da conferencias a clase, también está en el terreno, en la reflexión y por eso la importancia de haber invitado a Ricardo acá, porque no nada más hace y programa, no solamente tiene esa visión práctica, sino que además reflexiona. Y gracias Ricardo por acompañarnos y entremos de lleno porque como ya hemos comentado este tema de la inteligencia artificial, a partir de que este famoso servicio de chat GPT se abrió y se abrió a todo el público, no lleva ni unos meses en que se ha abierto y ha sido como que el furor, un fenómeno, muchas reflexiones, miedos y también hay pensamiento grandilocuente. Entonces, quisiéramos aterrizar desde tu perspectiva, por supuesto, que nos has comentado este sentido práctico de la inteligencia artificial. Bienvenido, Ricardo. Ahora sí, ¿qué es lo que tú estás viendo? Bueno, primero, gracias Armando, gracias Edgar por invitarme. Siempre, como bien decías, hay temas que me apasionan mucho, este es uno de ellos y cuando me dijiste vamos a platicar, yo dije, de aquí soy, ¿no? Entonces, primero, gracias y en segunda, hace rato platicábamos un poquito en cuanto a que el tema de la inteligencia artificial le puedes entrar por diversas vías, ¿no? Tiene muchos vías de acceso, tiene la vía de la historia, la filosófica, la tecnológica, porque cuando hablas de inteligencia artificial es interesantísimo cómo ha ido evolucionando de los 50 hacia acá. Y es interesante porque el concepto ya tiene muchos años, pero el ponerlo en práctica tuvo varios, varios fallos, ¿no? Porque a pesar de que la mente humana la piensa, la imagina y la trata de aterrizar con modelos matemáticos y todo esto, no había la capacidad de cómputo para poder verdaderamente convertirla en realidad. Yo me acuerdo por ahí de los 80s que hubo un movimiento muy fuerte de inteligencia artificial, pero finalmente no, digamos que no pudo desarrollarse porque la capacidad de almacenamiento y de cómputo en esas épocas, pues todavía era muy limitada en comparación con lo que tenemos ahorita. Entonces, a pesar de que el concepto tiene muchos años, ahorita se está volviendo realidad y la estamos empezando a saborear, por llamarlo de una manera positiva, ¿no? Y ahorita ha venido mucho, la hemos sentido muy cercana por el famoso chat GPT que comentabas hace un ratito, que es un acercamiento muy público a la inteligencia artificial, aunque en realidad ese acercamiento lo tenemos ya desde hace tiempo a través de diferentes canales, ¿no? Por ejemplo, IBM tiene un módulo, déjame llamarle módulo, que se llama Watson. Ese Watson, IBM le ha invertido muchísimo dinero para poder nutrirlo de datos y de tecnología y de capacidad computacional para que empiece a resolver problemas. Entonces, Watson, en realidad está disponible en el mercado desde hace ya algunos años, nada más que no de manera tan comercial como ahora lo está haciendo el chat GPT, pero ya existe. Y de alguna manera la inteligencia artificial está escondida atrás de muchas cosas que normalmente usamos. Les voy a dar un ejemplo. Facebook tiene un algoritmo atrás que resuelve qué es lo que nos va a presentar en el timeline. Ese algoritmo es potente y es muy inteligente en función de que sabe quién soy, entiende qué es lo que me gusta en función de la actividad que yo tengo en la plataforma y de ahí determina de manera muy puntual a Ricardo Balmaceda qué es lo que le va a ir presentando en el timeline en función de lo que ese algoritmo determina que puede ser importante para mí. ¿Cuál es el objetivo final? Pues que yo me quede la mayor parte del tiempo pegado al timeline porque de esa manera ellos pueden presentar anuncios y pues ganan más dinero. Pero esa es una manera de entender que la inteligencia artificial tiene mucho contacto con ella. Waze, ¿no? El mismo Waze para trasladarme de un lugar a otro, ¿no? Tiene un algoritmo allá atrás que determina la ruta en función del tráfico y una serie de variables y finalmente me propone qué hacer. Entonces, chat GPT ha venido a sensibilizarnos porque tenemos acceso a un website y un chat, aunque la inteligencia artificial está disponible, como les platico, a través de diferentes herramientas desde hace algún tiempo. Esa es la entrada que yo daría y yo les propondría tocar el tema desde tres aspectos que a mí me parecen muy importantes o muy relevantes. El primero es entender que la inteligencia artificial es una herramienta, como ha habido muchas herramientas en el pasado. Cierto, cierto. Ya sea herramientas mecánicas o herramientas digitales. Es una herramienta más. Aunque esta herramienta tiene una característica muy importante que tiene que ver con que estamos cediendo el control de una decisión a una componente que no alcanzamos a entender bien. Y déjenme decirles a qué me refiero. Soy un piloto. Voy volando un avión y le pico al piloto automático. Y entonces cuando empieza a suceder una situación climática fuera de lo normal, pues probablemente el piloto decide quitar el piloto automático y tomar control del avión. ¿Ok? Eso es un ejemplo para decirles que en la inteligencia artificial ese acto de retomar el control no es tan automático. Ejemplo, Facebook en las elecciones de donde ganó Trump, ustedes son expertos en esto, no me acuerdo del año 2016, creo que fue. Resulta que los rusos lanzan una campaña sobre Facebook para influir en la opinión pública. El señor Mark Zuckerberg se vino a enterar meses después y después de una profunda investigación que había habido una acción sobre la plataforma de Facebook que influyó en las elecciones de ese año en donde ganó Trump. Entonces, en este caso, a comparación del piloto automático, es algo que no es tan claro que se dí el control y que después tengo que hacer una investigación para darme cuenta a ver si eso sucedió o no. Porque el algoritmo accionó de una manera muy particular sin que yo necesariamente tuviera el control de eso. Por eso les pongo el ejemplo del piloto automático contra la plataforma de Facebook. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es que le estamos cediendo un control del que a veces ni siquiera estamos conscientes que está sucediendo. Entonces, esto se empieza a alarmar a uno, ¿verdad? Porque dices, oye, entonces, ¿qué puede hacer el algoritmo de Facebook del que yo ni siquiera estoy consciente? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es eso que, perdón que te interrumpa, Ricardo, ¿es eso que le llaman la caja negra? Es una caja negra en el sentido de que no alcanzamos a comprender bien, bien, qué hizo el algoritmo. Hay otro caso más extremo. Pero, pero, perdón, 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 sigo interrumpiéndote, discúlpame, por favor. Dime, claro, claro. Caja negra, no sabemos lo que es el algoritmo, pero estamos hablando a nivel del desarrollador. Es decir, ni siquiera el que hizo el algoritmo entiende lo que hizo el algoritmo. ¿Estoy correcto? Estás en lo correcto. Y te voy a dar un ejemplo muy específico de eso. Una empresa desarrolló el algoritmo que se llama AlphaGo. Ese algoritmo se hizo para competir en un, en una especie de ajedrez que se, que se, se practica en, en Asia, que se llama Go. Imagínate como un tablero de damas chinas, pero mucho más amplio, en donde el número de movimientos casi, casi es infinito, ¿no? De qué, qué, qué ficha negra o blanca puedes mover a dónde para finalmente ganar. Entonces, pusieron al campeón mundial de Go a competir con este algoritmo que se llama AlphaGo. Estuvieron jugando y el algoritmo solo iba resolviendo, en función de todos los datos que tenía disponibles, qué jugada era la siguiente. Llegó un momento en que hizo una jugada completamente fuera del razonamiento del campeón mundial y de los que estaban ahí. Y finalmente, el algoritmo ganó. Y el campeón mundial dijo, es que no tenía ningún sentido la jugada que hizo la máquina. Absolutamente ningún sentido. O sea, no, no le veo lógica por ningún lado. Y resulta que después de esa jugada, el algoritmo ganó. ¿Te fijas? Entonces, esto es muy interesante desde el punto de vista que dices, el algoritmo, con toda la cantidad de información que tiene y el número de combinaciones que puede hacer, dependiendo del algoritmo que esté manejando, puede producir conocimiento nuevo que incluso es incomprensible para el ser humano. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy interesante en el sentido de que dices, ¿dónde está el control? ¿Verdad? Porque el piloto aprieta un botón y retoma el control. Pero cuando estás hablando de algoritmos, se vuelve mucho más complejo. Porque el algoritmo en sí aprende. Hay diferentes tipos de algoritmos. Uno de ellos se le llama redes neuronales. Entonces, el algoritmo de redes neuronales va aprendiendo conforme prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, va aprendiendo hasta que llega a producir escenarios como el que les platico ahorita de Go. Esa es la parte que es muy interesante hasta en el aspecto filosófico, ¿no? ¿Dónde está el control de qué? Porque déjame ponerte un caso más extremo. Voy a poner un algoritmo de inteligencia artificial a controlar las armas nucleares de Estados Unidos. ¿Cuándo va a decidir el algoritmo que Estados Unidos va a ser atacado o no? ¿Te fijas? Entonces, hasta donde... Porque ya hay computadoras que controlan los sistemas de lanzamiento de Estados Unidos. Pero si le pones un algoritmo, ¿cómo o qué le dices al algoritmo de entrada para que luego el algoritmo decida hacer qué? Entonces, se vuelve un tema filosófico interesante. ¿Estás de acuerdo? Hijo, sí, se abre un camino de especulación que a lo mejor valdría la pena en otro programa, Ricardo, porque cuando planteas esto de que el algoritmo toma una decisión, o en el caso de este juego, que no era esperada, desde este terreno de la filosofía dices, bueno, el algoritmo entonces ejerció su libertad. Exactamente. Y dijo, o sea, y entonces esto le da de comer a todos los paranoicos que, ¿no? Que se montaron en cualquier película. Es brutal. Correcto. Es brutal, eso que acaban de decir. Sí. Es brutal. Entonces aquí, sigue, sigue. No, o sea, en ese sentido, me gustaría justamente entrar a este terreno que tú propones en la charla, porque creo que parte de la explosión que esto tiene es que hay una especie de democratización de la inteligencia artificial. Es decir, tienes toda la razón. A ver, no nos hagamos, esto ya existió desde hace muchos años, está ahí. Lo que pasa ahora es que una versión de la inteligencia artificial se hace disponible para todo mundo y el, déjame decirlo así, a lo mejor no le hago justicia, ¿no? Hoy, en esta conversación, pareciera que esto del chat GPT es un juguetote, ¿no? Y entonces todo el mundo lo usa. Utentísimo, ¿no? Pero yo creo que esa parte de la potencia todavía no está clara para muchos y es ahí donde quiero ir contigo. En esa parte de lo práctico y del poder o de la potencia, como tú dices, que esto tiene. ¿Eso cómo lo ve, Ricardo? Mira, es interesante porque, déjame hablar específicamente de chat GPT, para que tengamos más sensibilidad de por qué ahorita se está percibiendo con esa potencia y tan accesible. Yo puedo entrar a chat GPT en la versión que está ahorita, porque viene la versión 4, que creo que es 500 veces más potente que la versión actual. Y entonces tú le dices, hay que aprender a usarlo también, en el sentido de que para comunicarte con él, puedes usar palabras muy específicas, como por ejemplo, define, actúa, tabla, ¿sí me explico? Y esas palabras le permiten al chat GPT entender mejor qué es el resultado que te va a dar. Por ejemplo, si utilizas la palabra tabla y le dices, dame una tabla de las cinco mejores películas que tenga, el nombre de la película, el año en que fue publicada y el director. Pero cuando le pones tabla, el algoritmo entiende y entonces te hace una tabla, literalmente de tres columnas con diez renglones. ¿Te fijas? Entonces hay que aprender a comunicarse con él. Pero, por ejemplo, le puedes decir, oye, resuélveme el código para crear una esfera en el website con una sombra. Y entonces te pone el código, literalmente. Y entonces tú agarras, haces copy-paste de lo que te puso, lo metes en una plataforma para desarrollo de código y te lo hace. ¿Te das cuenta? Pero déjame decirte, vámonos más a la parte filosófica. Quiero desarrollar un pedazo de código que me permita el acceso y que rompa el security, el firewall de seguridad de una empresa. Claro. Y entonces le dices, oye, fíjate que no entiendo cómo puedo acceder a este código. Y se lo escribes y con la potencia que tiene, te puede empezar a detectar cómo es que sí puedes romper la barrera de seguridad a nivel de código de algún firewall. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces ahí está en donde dices, hijo de eso, ¿qué potencia tengo, no? O los alumnos en la clase, oye, necesito hacer un resumen del libro, este, del Quijote de la Mancha, ¿no? Escribe, pum, te lo describe y te hace el resumen y eso lo pegas a tu tarea y se lo entrega. Exacto. Te fijas, te fijas un poco el tema de decir, lo que hizo ChatGPT fue acercarnos la inteligencia artificial de tal manera que ahora imagínate el número de posibilidades que tenemos enfrente para resolver temas. Pero como yo le decía a mi hijo el otro día, a ver, al ChatGPT no es tanto lo que te responda, sino lo que tú aprendas a preguntarle, ¿verdad? Porque el chiste está, a veces la discusión que yo tenía con él es que le decía, es que tú puedes hacer una pregunta muy genérica que no puede ser tan útil como si le haces una pregunta muy específica después de haber estudiado, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo decirle, oye, ¿en el paisaje ves flores? Pues sí veo flores. A preguntarle, oye, ¿en el paisaje ves algún tipo de hierba que sea dañina para los girasoles? Porque si es dañida, ¿va a afectar el cultivo? O sea, no es lo mismo hacer una pregunta u otra, ¿estamos de acuerdo? Yo lo que le decía es, todavía está la capacidad humana para saber hacer preguntas, pero un poco dándoles el contexto de ChatGPT, ahí estamos. O sea, es una potencia brutal la que tiene y están trabajando para multiplicarla por 500 para la siguiente versión. Imagínate nada más lo que tienes ahí. No. Bueno, tengo preguntas. Armando, seguramente tú tienes otras. Más bien, tenemos muchas. Déjame, déjame, bueno, sí, pregúntame y si quieres, y si quieres ahorita les doy otro aspecto que me parece muy relevante. No, es lo que te iba a comentar, ¿no? Que comentabas tres aspectos, habíamos hablado de que era una herramienta más. Entonces, ¿cuál sería el segundo? Mira, hay otro tema que a mí me parece muy, muy relevante. El primero era control. El segundo tema que a mí me inquieta es la manipulación. Ok. Y tiene que ver con que, pues generalmente, quien se apropia de estas tecnologías son los grandes capitales. Déjame, detente tantito porque, y lo voy a subrayar y me da, no sé, es el gusto que me da escuchar esto de un ingeniero. Sí. De veras. Porque cuando hablas con ingenieros, para ellos es, la ecuación da, adelante, si no, no. Y estos temas de los soft, ¿no? De éticas, manipulaciones, no se les pegan, pero ni con cola loca. Entonces, el que tú hayas traído esto a la mesa, el tema, primera me sorprende y después me da mucho gusto. Perdón, pero lo tenía que decir adelante. Bueno, déjame decirte porque la parte de la manipulación, bueno, esto lo traigo a colación porque en la plataforma que nosotros desarrollamos, que tú conoces, Edgar, que se llama Nido. Sí, sí. Una de las cosas que tratamos de hacer fue devolverle el control a las comunidades, porque, por ejemplo, cuando tú pones una comunidad en Facebook, quien controla la comunidad es Facebook. Ellos deciden las normas comunitarias, ellos deciden que si violaste una norma te cierran tu comunidad y te quedaste volando. Entonces, nos dijimos, ¿por qué no crear una plataforma en donde le devolvamos a la comunidad el control de su plataforma, de sus contenidos y de sus normas comunitarias? Por eso fue que nació Nido como una plataforma de redes privadas con el afán de que estos grandes capitales no controlaran necesariamente mi comunidad. Imagínate una comunidad médica en Facebook que empieza un grupo cerrado de puros médicos que empiezan a publicar fotografías de tumores por un interés clínico del grupo. Y Facebook les cierra el grupo y les dice, violaste las normas de comunidad. Espérame, somos puros médicos, no es algo morboso, es un interés realmente clínico y nos cierras el grupo. Y nos dice, no sabes la cantidad de información que perdimos, porque ellos decidieron en algún lado que eso no era válido. Amén de que su información. ¿Perdón? Amén de que además usan tu información para sus propios bancos. Ah, claro, claro. Tú les das un non-exclusive license agreement de todo tu contenido a ellos. Ahí es un poco lo que te decía del control y la manipulación. Entonces, creamos Nido porque un poco el tema es, oye, si es una comunidad de médicos, nosotros acordamos las normas comunitarias con la comunidad y que publiquen lo que ellos quieran que estén dentro de esas normas. Nada más que no violen la ley, ¿verdad? Pero si no viola la ley, tú publica lo que tú quieras y no pierdes el control. Por eso nació Nido y por eso creemos que es una opción contra esta corriente de herramientas que, aunque yo reconozco que son muy valiosas, Facebook e Instagram tienen su valor, pues nunca te dan el control. Siempre lo tienen ellos. ¿Te das cuenta? Por eso surgió Nido. Pero bueno, déjame regresarme a la parte, al segundo tema que les digo que me parece importante, que es la manipulación. Generalmente cuando surge una corriente nueva, como pudiera ser la inteligencia artificial, las redes sociales, los grandes capitales se apropian y luego lo ponen a nuestra disposición a cambio de algo. En el caso de las redes sociales, pues a cambio de todos tus datos. Entonces te lo hacen ver gratis cuando en realidad te están cobrando, utilizando tus contenidos, tus datos. Imagínate Instagram, ¿no? En términos generales. Yo uso Instagram, publico mis contenidos. Instagram los, se los deja ver a quien Instagram decida. Y entonces me tienen, digamos, trabajando para que ellos decidan a quién le enseñan mis contenidos a través de las publicaciones orgánicas. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas como todo. Pero finalmente estas grandes corporaciones son las que crecen, se apropian de los contenidos y luego hacen muchísimo dinero. Y de pronto sale el Wall Street Journal o CNN y dice, oye, espérame, espérame, espérame. Yo estoy generando todo el trabajo de contenidos y lo estoy publicando en Facebook. Pero Facebook se adueña de esos contenidos y hace dinero con mi contenido. Oye, espérame, aquí algo no me está cuadrando, ¿verdad? O sea, ¿por qué no me pagas por los contenidos que se publican ahí? Pues tú me ibas a estar pagando a mí. Y entonces ahorita empieza a suceder ese tipo de fenómenos en donde dices, los grandes creadores de contenido están entendiendo el modelo y están viendo que quien se está haciendo de mucho dinero son estas empresas que a través de un modelo de red social y publicación de contenidos, entonces es un modelo de advertising y data collection y con eso se vuelven multimillonarios. Bueno, cuando hablas de la inteligencia artificial, ¿qué está pasando? Por ejemplo, ChatGPT, ya Microsoft los compró. Entonces, no es algo que digas, no, es que ChatGPT es de todos nosotros, ¿no? Y como todos nosotros, no, ya es algo que Microsoft le puso la mano encima y entonces dices, pues Microsoft es la empresa más confiable que hay en el planeta y nunca va a hacer nada en contra de lo... No, Microsoft es una empresa privada que tiene sus intereses, que busca entregar retornos a sus accionistas. Yo no digo que haya nada malo con eso, pero no hay que perder de vista eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Pues por más que Facebook llegue y te diga, oye, es que yo voy a cuidar tus datos, vas a ver que yo soy el más bueno y los voy a cuidar, porque esa es la filosofía de mi empresa, de pronto está el escándalo de Cambridge Analytica en donde se les fugó una cantidad de datos impresionante. ¿Sí me explico? Entonces, la prioridad de una empresa como Microsoft es darle retorno a sus inversionistas que hicieron la inversión en la herramienta. Esa es la prioridad. Entonces, no hay que perder de vista que siendo esa la prioridad, pues no va a buscar el mayor beneficio para mí, lo van a buscar el mejor beneficio para ellos. No digo que sea algo malo, estoy poniéndolo en la mano. Y entonces, la manipulación es un tema que está en el día a día de nosotros, porque dices, oye, a ver, yo estoy haciéndole preguntas a ChatGPT, pero ChatGPT va almacenando todas mis preguntas. Y lo que te dicen ellos es, es que yo almaceno tus preguntas porque el algoritmo está aprendiendo a responder. Bueno, esa es una de las razones, ¿verdad? Pero otra de las razones es que le estoy revelando cuáles son mis intereses. Así es. ¿Estás de acuerdo? Entonces, al revelarle cuáles son mis intereses, pues me estoy exponiendo. Y me estoy exponiendo de una manera brutal, porque la pregunta puede ser, oye, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Esa puede ser una pregunta. Pero la otra pregunta pudiera ser, oye, estoy pensando suicidarme, dime cuál es la mejor manera de hacerlo. Imagínate la vulnerabilidad de una persona al preguntarle a una máquina en donde una empresa ahora sabe que yo estoy en esa posición. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene implicaciones bien interesantes, ¿no? Por eso el tema de la manipulación es un tema delicado. Les estoy dando más información para que me manipulen, como pasa con las redes sociales. A Instagram le doy mucha información para que me manipulen, para que yo me quede más tiempo adentro. A Facebook le estoy dando información para que me manipule y me quede más... Pues ChatGPT pudiera seguir el mismo camino. No digo que lo vayan a hacer, pero pudiera. Me vuelvo muy vulnerable a la hora de que yo hago preguntas. ¿Qué eso revela? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué traigo en la cabeza? ¿Qué hago? Bueno, eso lo estoy exponiendo, te das cuenta. Entonces, me vuelvo vulnerable a la manipulación. El último punto que les quiero poner en la mesa, y ya me callo porque sé que tienen preguntas por hacerme, pero nada más quiero completar las tres cosas que les dije, fue que hay algo referente a la medición de la inteligencia humana a través del tiempo. Se desarrolló, como todos sabemos, el famoso IQ, que mide las capacidades cognitivas. No mide toda la capacidad humana, pero sí las capacidades cognitivas del ser humano. Y entonces hubo un señor que se llamó Flynn, se llamó el... no recuerdo su nombre. Bueno, el señor Flynn es un científico que se puso a estudiar el desarrollo del coeficiente intelectual durante muchos años, desde 1930 hasta 1994. Y este señor, James Flynn se llamaba, este señor James Flynn, que hizo ese estudio enorme, se dio cuenta que el coeficiente intelectual de 1930 a 1994, cada 10 años aumentaba cuatro puntos, cuatro puntos, cuatro puntos, cuatro puntos. A eso se le llamó el efecto Flynn. Y se empezaron a ver qué era lo que estaba pasando. Y finalmente lo que concluyeron es que a través de la educación y la preparación, y sobre todo a través del pensamiento abstracto, el humano efectivamente se iba volviendo más inteligente. ¿A qué le llamo el pensamiento abstracto? Por ejemplo, si tú le preguntabas a un campesino en el año 1920, oye, ¿cuál es la diferencia entre un pescado y una ave? Y un cuervo. Haz cuenta que el campesino decía, pues que el pescado me lo puedo comer y al cuervo no. Ese era su razonamiento. Cuando tú le preguntabas a una persona en 1980, oye, ¿cuál es la similitud entre un cuervo y un pescado? Te dirá, pues es que los dos son animales. Y los dos son nueves ovíparos. Eso es un pensamiento abstracto. ¿Te fijas? Entonces, el pensamiento abstracto se fue desarrollando a través de estos años, como les platico. Pero, ¿qué sucedió? Un grupo de investigadores noruegos se dieron cuenta que a partir del 2004, el efecto Flynn paró. O sea, lo que se hubiera esperado es que hubiera seguido creciendo 4 puntos cada 10 años. Y de pronto esto paró. Y dije, caray, ¿por qué paró? No nos estamos volviendo más inteligentes. Y es un tema muy amplio, lo voy a resumir puntualmente. Lo que se dieron cuenta es que por diversos factores el humano está perdiendo su capacidad de pensamiento abstracto. Y esto véanlo con alguien ahora, como ustedes quieran, y díganle, oye, ¿cómo te fue en el concierto? Y lo que te van a decir es, ¡uh, padrísimo! Mira, te voy a enseñar un video. No, 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 no me enseñes ningún video. Platícamelo. Sobre todo con los jóvenes. Oye, ¿fuiste al fútbol y cómo estaba el estadio? Mira, aquí tengo una foto. No, no, no me enseñes fotos. Platícamelo, descríbelo. Haz de cuenta que les echas un cubetazo de agua fría. ¿Te fijas? Tendemos a recargarnos en la foto antes que hacer un pensamiento abstracto de describir cuál fue la... Fíjate que el estadio estaba lleno, estaba nublado, había la mitad y la mitad de los equipos. No te lo describen. Te quieren enseñar una foto. Entonces, hemos venido perdiendo capacidad de pensamiento abstracto y eso ha impactado lo que se llama el efecto Flynn. Es más largo el tema, lo voy a dejar ahí, nada más para... Porque les quería transmitir la idea, la tercera idea. Muy interesante. Abres, abres muchísimas puertas. Yo, la verdad, sí traigo toda una cuestión con eso y como lo comentaba al principio y se lo decía Edgar, pues es mi última obsesión. ¿Por qué? Pues porque yo ya también lo estoy usando muchísimo, ¿no? A nivel generación de texto, a nivel generación de imágenes, varias cosas. Yo lo que estoy viendo, primero que nada, es la clásica reacción de que ahora, ¿qué va a pasar con los niños? El hacerles las tareas, obviamente, estamos hablando de eso, ¿no? Pero además, yo vengo de un gremio el cual se ve directamente afectado. Yo tuve una discusión hace 10 años con un individuo que me decía, no, nosotros vamos a inventar un programa que a ustedes, los que se dedican a hacer textos, los vamos a eliminar, los vamos a correr. Pues el ingeniero, ¿no? El clásico pleito contra la gente que nos dedicamos a este tipo de cosas. Yo le decía, no es cierto, eso es imposible, por esto, por esto, por esto. Y me acaban de callar la boca brutalmente porque ya vi que sí es posible, ¿no? Obviamente con limitaciones y ciertas cosas. Y creo yo que cuando estás explicando lo de la herramienta, la inteligencia artificial como herramienta, creo yo que ahí nos desviamos nosotros, hicimos irse para otro lado. Y ahí le dirías a esta gente que tiene ese miedo, ¿no? Que los niños ya no aprenden con la inteligencia artificial porque les va a hacer su tarea. Que los contenidos de internet van a empezar a hacerse más chafas porque los van a hacer directamente con inteligencia artificial. ¿Tú qué dirías en ese tema? ¿Estabas de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Hay forma de cambiarlo, mejorarlo o simplemente utilizarlo a nuestro favor? Mira, yo lo que siempre les digo porque cuando a veces he dado clases de, bueno, conferencias, me han invitado a hablar de redes sociales porque como tengo la plataforma está en Nido que les platico, se presta que vayan a hablar de ese tema. Y entonces me dicen, entonces tú lo que me estás diciendo es que ya no use la tecnología. Y le digo, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tú uses a la tecnología y no que la tecnología te use a ti. Es muy diferente. Le dije, y te voy a dar un ejemplo. Instagram. Yo no, en Instagram lo hago unitemático o bitemático. Es decir, por ejemplo, en Instagram veo algunos temas del Real Madrid y esto va a generar más polémica que todo lo anterior. Vámonos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Del Real Madrid y de la Fórmula 1. Punto, se acabó. ¿Y sabes qué hace Instagram? Me sugiere, ¿no? Oye, ¿no te interesa tal cosa? Oye, ¿no te interesa? No, no. A pesar de que sí me interesa, yo le digo a Instagram que no me interesa porque yo quiero tener el control de dónde lo voy a buscar y dónde no. Entonces yo digo, por ejemplo, hay temas como la bioquímica. ¿Tú crees que no hay contenido de bioquímica en Instagram? Debe haber un chorro de contenido, pero yo no quiero que Instagram me empiece a decir a mí qué voy a ver. Yo lo quiero investigar. No quiero cederle el control a Instagram, sino que quiero mantenerlo yo. Entonces lo hago unitemático o bitemático. Punto, se acabó. Instagram no me va a decir qué voy a ver. Y entonces, ¿qué hago? Digo, pues yo estoy usando la herramienta porque sí hay cosas interesantes que me pone de la Fórmula 1, pero no estoy dejando que la herramienta me use a mí. Aquí no lo voy a ver. En Instagram no voy a ver ningún tema de bioquímica. Lo de bioquímica, por ejemplo, lo voy a ver en YouTube porque ahí está más gráfico lo que tú quieras. ¿Verdad? Pero luego, temas de novelas lo voy a ver en el péndulo. No lo voy a ver en YouTube. Me voy a ir al péndulo y ahí voy a buscar una novela. ¿Te fijas? Entonces ahí yo siento que yo soy el que estoy usando la tecnología. No estoy dejando que la tecnología de pronto me diga qué veo y qué pasó que me pasé dos horas en Instagram. No estoy loco. ¿Por qué? Porque eso ya es manipulación. Ya Instagram me está diciendo qué es lo que yo quiero ver y yo no quiero que Instagram me lo diga. Yo quiero investigar. ¿Te das cuenta? Pero el problema es que cuando le dices a la gente que haga eso es bien complicado porque dice es que es bien fácil. Es que ya me lo dio. Es que aquí está. Es que sí me interesa. Es que ese no es el punto. El punto es que cediste el control y cuando cedes el control entonces ya te empiezan a manipular y eso es lo que no quiero que pase para mí. Entonces, ¿qué hago con chat GPT? Primero me pongo a ver el tema y ya que tengo la pregunta, pregunta, entonces voy y le digo a chat GPT que esa pregunta específica me la responda pero no lo demás. ¿Te das cuenta? El problema es que se vuelve tan como los modelos de negocio de Instagram de, bueno, de Meta de chat GPT son tan atractivos y nos vuelven las cosas tan fáciles pues que es bien fácil caer. ¿Te fijas? Es como igual cuando estábamos jóvenes de que prueba tantito el cigarro, pruébalo tantito, no te hace daño, a la mes te das cuenta que ya estás fumando. Bueno, hace cuenta que así está planeada. Los think tanks que tienen Meta y Google son brutales y los modelos de negocio que generan son impresionantes. Nada más te voy a dar un ejemplo. Los contactos que tienes en Instagram ellos le llaman follower. ¿Follower? No es mi follower. A esa persona le vale sorbete lo que yo hago pero le llaman follower y entonces eso apeló a tu ego porque dices yo ¿cuántos followers crees que tienes en Instagram? Te fijas no son tus followers güey son contactos. Una vez le dije a mi hijo mira yo aquí en mi agenda en mi en mi teléfono tengo este tengo un iconito que se llama contactos ahí lo ven ¿no? El de contactos ¿no? ¿Sabes qué? Ya le voy a cambiar y le voy a poner ahí followers. Pues esos no son followers ya sé tampoco los de Facebook ni los de Instagram ¿no? Lo que pasa es que le llaman follower y te verdaderamente o sea si nos llaman oye tú cuatro mil oye mi cabrón que frego ¿estás de acuerdo? Entonces esos modelos de negocio los hacen tan atractivos y y aparentemente gratis que pues es muy fácil dejarte ir ¿no? Es como cuando vas en una llanta en la alberca y de pronto hay una bajadita y dices hijo que rico yo nada más me dejo ir ¿te das cuenta? Bueno ahí es cuando la tecnología te está usando a ti en lugar de que uno use a la tecnología pero romper esa esa inercia es complicada porque tú puedes decir pues es gratis tengo followers la dopamina el cerebro pum se dispara cuando tengo mil quinientos likes te fijas está muy bien hecho los modelos que hacen estos cuatel es impresionante pues desafortunadamente el tiempo se nos acabó Ricardo y definitivamente vamos a tener que regresar a explicar contigo de esto porque ya lo advertíamos este no no era suficiente y me voy con varias reflexiones Ricardo porque pones en la mesa algunas distinciones puntos que conectan que me gustaron mucho sobre todo en el tema de lo práctico de encontrar este límite para regresar el control o por lo menos tener un rol me habla de un trabajo de conciencia de dos temas bien complicados uno de mi propio ego y de mi comodidad en donde tengo que tengo que como dominar ese par de animales para entender que si no los domino esta parte de la inteligencia artificial está aparentemente construida para explotar eso eso de esta conversación me parece poderosísimo para volverlo a explorar regresar contigo y queremos invitar insisto a más gente a lo mejor nos gustaría invitarte a una conversación más mesa con otras personas en fin vamos a darle vueltas a esto porque creo que este es un tema que hay que que hay que verlo bien porque ya se instaló no se va a regresar y este tiene muchas perversiones que vale la pena identificar y otras cosas muy buenas que también muy buenas cosas muy buenas agradezco muchísimo muchísimo tu tiempo Ricardo la gentileza y sobre todo la apertura de la conversación para que podamos seguir entonces muchas gracias Ricardo yo les agradezco muchísimo a los dos Armando Edgar para mí este tema me apasiona entonces si hay oportunidad de abrir otro espacio encantado de la vida lo que sí por supuesto magnífico gracias Ricardo como te contactamos redes sociales donde sabemos de ti donde seguimos tus diarios avatares fíjate que redes sociales yo o sea utilizo muy poco en realidad ok pero si quieren saber más de Nido el portal se llama nido nido punto cloud y ahí van a ver un poquito más de qué es la plataforma ok en fin y tengo mi email personal si quieren ahí también atiendo luego temas y yo con muchísimo gusto atiendo cualquier observación duda o comentario que enriquezca todo lo que platico buenísimo buenísimo don Armando ¿cuál es tú? ¿cómo te seguimos a ti? a mí yo soy arreigadas arreigadas con y en twitter ahí me encuentro en todos los días y nosotros como conexionistas nos encuentran en twitter y en facebook como conexionistas mx en youtube somos conexionistas méxico por favor síganos ahí si son seguidores creo en spotify somos conexionistas así a secas ahí tenemos todos los audios de esta de estos programas y la música que estamos escuchando es música de alejandro ahorita la encuentran en youtube el diseño es de sofia reinoso ella la encuentran en facebook y en twitter muchas gracias nosotros somos conexionistas